qué tal amigos muy buenos días pues aquí seguimos este filmando en este paraíso la verdad es que yo siempre me pregunto por qué no tengo más oportunidades de venir a acapulco me encanta este lugar y fíjese que estaba meditando precisamente en acapulco porque con los amigos con los que vemos todos en algún tiempo nos tocó venir de niños acapulco y acapulco en los años 80 era ese paraíso y era ese lugar donde todo el mundo quería venir el lugar que salía la televisión y ahora es un lugar que se vino a menos y luego nos ponemos a pensar en otros destinos como cancún que ya no es cancún ahora es la riviera maya y ya no es la riviera maya porque ahora es tulum y ahora es costa mujeres y de repente los lugares se van acabando porque tienen el efecto de la tierra si les soy muy honesto lo que le falta a estos destinos es literalmente literalmente lo que le falta a estos destinos es violencia es esa visión de trascender hacia lo eterno usted puede ir el día que usted quiera israel es israel la tierra de la tierra del pueblo de dios es la tierra del pueblo de dios y hay lugares que nunca van a pasar pero tiene que ver con las personas que vivan en ese lugar y las personas que construyen en ese lugar y que no están solamente buscando un beneficio inmediato y que no están solamente buscando un beneficio pasajero a mí me fascina tuve la oportunidad en estos días de ir a bucear y me fascina ver como como el mar sigue siendo el mar y uno puede ir todas las veces que quiera al mismo lugar y va a pasar por el mismo lugar y siempre va a haber algo nuevo en ese mismo lugar nuevas plantas nuevos animales la naturaleza tiene esa capacidad de renovarse hace unos días alguien me hablaba y me decía es que nosotros con nuestro comportamiento hemos generado huracanes y el calentamiento global y si nosotros lo vemos objetivamente la verdad es que no es así los huracanes siempre han existido y el calentamiento global también ya pasó ya la tierra pasó por una era de hielo ya se descongeló y se volvió a congelar y esa capacidad porque la la tierra tiene la naturaleza tiene esa necesidad de manifestar la gloria de dios entonces pero eso es violencia hay veces que yo hay veces que la naturaleza simplemente recupera los lugares me acuerdo mucho de este lugar había un hotel precioso en guatemala con un campo de golf y un día hizo erupción en golcán y recuperó lo que era de ahí y lo que ahorita apareciera en cenizas muy pronto va a ser un bosque otra vez porque devastó ese lugar pero la tierra tiene esa tremenda necesidad de manifestar la gloria de dios le decía hace un par de días que la violencia no tiene que ver con el hecho de de lo que dicen las noticias con con agresividad y con muerte y con armas y con gente que roba la violencia tiene que ver con intempestividad con con hechos tajantes con cambios radicales la gente cree que tenemos que pasar por un proceso y lo único que tenemos que pasar es por la conciencia de lo que dice la palabra y por aferrarnos a las promesas de dios platicaba el día de ayer con mi muy querida amiga la la pastora de suel vélez está ahí en cancún y me pregunta cómo estás y le sabes que le digo honestamente como dice el sarmo 23 6 perseguido y perseguido por las bendiciones de dios y es un hecho no 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 le presumo ni me jacto pero ahí llega un momento en el que no me puedo esconder de la mano de dios y me impacta como dios insiste en en bendecir mi dios insiste en hacer las cosas porque también con eso está insistiendo en que haya cambios radicales en mi vida he estado platicando platico mucho con mi amiga pati suárez que está ya en hermosillo y ella siempre ha insistido en un tema bien especial de un día que me operaron y dice cuando te operaron hubo un cambio en tu vida dice porque no te no te operaron o sea no fue solamente un cambio físico sino también fue un cambio emocional y era un tema que yo había estado evadiendo y entonces fui con mi buen amigo esteban cortés que es mi terapeuta y es un hombre en cristo impresionante y lo llevé delante de él y de repente después de esa plática hubo cambios trascendentales porque la biblia dice que la sabiduría está en la multitud de consejeros y hay veces que dios nos quiere hablar por las personas y entonces hubo cambios violentos en mi manera de percibir mi propia vida y he cambiado incluso hasta lo que estoy leyendo en el día a día y estoy abriendo mi mente para que haya cambios radicales pero no esto no quiere decir que estemos mal esto quiere decir que dios está haciendo un llamado atento está bien un llamado atento por parte de dios donde dios quiere que cortemos con patrones quiere que cortemos con maneras de pensar dios quiere que cortemos con acciones que pasan diariamente nuestras vidas porque necesita que nos alineamos y que tengamos una congruencia con el reino de los cielos para que tengamos la capacidad de recibir el efecto del reino de los cielos y vamos a seguir platicando esto en estos días y no se despegue porque dios quiere hacer cosas buenas en su vida que no se despegue porque deos quiere que no se despegue porque no se despegue porque no se despegue